Contento por esta nueva etapa de mi vida, dos años con el profe Chita y dos años consecutivos siendo campeón absoluto. Le damos una segunda estrella a toda la gente de Barina y de verdad contento. Cuando llegaste procedente de Trujillano, ¿te imaginaste que iba a ser así con este equipo? Mira, yo con Trujillano perdí mi primera final en los torneos de Venezuela y fue en Copa de Venezuela con Minero. Allá en casa perdimos 2-1 y acá perdimos 1-0. Tenía, como quien dice, una espinita que sacar y bueno, lo saqué hoy con el Zamora, con el profesor Chita y qué mejor manera que ganándole una estrella. Fue complicado el partido de hoy, pero estuviste muy solvente y era defensa para el partido de hoy. Sí, nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, un partido muy disputado en todas las áreas de la cancha, pero salimos convencidos a buscar la estrella, sabíamos que teníamos que ganar en casa y lo hicimos. Sabíamos que se podía perder acá en la casa de ellos, pero con marcadores bajos y creo que logramos el objetivo, que fue salir campeón. Bien, ayer escuchaba a Jonathan España, defensa del equipo del Zamora Fútbol Club. Vamos con Francisco Andrade.